Acompañado de los ediles cuyas áreas están más relacionadas con la organización de la Feria de Albacete, el concejal Manuel Serrano, que encabeza el ámbito de Feria y Asuntos Taurinos, ha realizado balance de la septembrina 2014 que acabamos de despedir. Una gran feria, ha dicho Serrano, una feria de récord con cifras muy satisfactorias y por la que podemos estar bien orgullosos, ha resaltado. El edil ha recordado que los deseos de la alcaldesa sobre una feria segura, limpia, divertida, popular y participativa se han hecho realidad en base a los informes técnicos recibidos. Por ejemplo, en cuanto a seguridad y tras subrayar el agradecimiento a los más de 300 profesionales implicados en esa misión, Serrano ha detallado que los informes remitidos por Policía Local y Bomberos no registran incidentes de gravedad, cifras especificadas también por el concejal de Seguridad, José Luis Serrallé. No ha habido incidencias que merezcan destacarse y las que han tenido lugar han sido numéricamente bajas en comparación con la gran aglomeración de personas y de actividades desplegadas durante los 11 días. Y valga un ejemplo, el retén permanente de bomberos habilitado en el centro de emergencias del colegio de feria solo ha tenido una intervención que, además, finalmente fue una salida abortada. Y esto ha sido así porque cada día más de 300 personas, entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, el SESCAN, los voluntarios de protección civil velaban por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. El tema de intervenciones de la policía contabilizadas han sido 2.359, lo que supone un aumento del 4% respecto a las intervenciones que hubo en la feria de 2013. Hay que tener en cuenta que en estas intervenciones se contabiliza cualquier denuncia que se ponga en la zona azul, un acta que se levante por el botellón, se contabiliza todo. Esta es la cifra global de las intervenciones. Las más comunes, bueno, las más numerosas son las denuncias de tráfico, que han sido un total de 1.951. Y, como ha dicho el concejal de festejos, la verdad es que no ha habido que resaltar ningún incidente grave, teniendo en cuenta la gran aglomeración de gente que nos reunimos en la feria de Albacete. Y, entonces, por ejemplo, podría decir que de actas de intervención de mercancía han sido un total de 161. De botellón han sido 32 las personas sancionadas. Por miccionar, donde no se debe, un total de 97 denuncias. De delitos han sido un total de 25, de los cuales lo más numeroso ha sido por conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas. De objetos perdidos, la policía ha recibido un total de 217, de los cuales han sido devueltos a sus propietarios 144. Y denuncias contra la ordenanza cívica han sido un total de 27. En la misma línea, el resumen en materia de limpieza, con cifras de recogida de residuos muy similares a las de 2013, a pesar de haber tenido este año un fin de semana menos en feria. Y más destacadas en recogida de vidrios y de envases. Este año se ha incrementado un 13% la recogida de vidrio y un 24% la recogida de envases con respecto al año pasado. Eso ha sido gracias al refuerzo, gracias al aumento en la frecuencia, gracias también a la labor inspectora realizada desde el Ayuntamiento y, como no, a la concienciación y a la colaboración de los ciudadanos. Según los datos que nos ha facilitado la empresa de la recogida de residuos sólidos urbanos, en cuanto a este residuo estamos hablando de más o menos unas cifras muy similares a las del año 2013 y, en concreto, estamos hablando de un total de 2.176.230 kilos de basura generados en la feria este año. ¿En la feria y en la ciudad? Bueno, sí, en la feria y en la ciudad. En cuanto a las cifras relacionadas con la feria divertida, participativa y popular, Serrano ha dado cuenta de los balances que le han remitido desde diversos focos de ocio o desde los informes policiales relacionados con eventos destacados de la propia feria. La han vivido, y está el informe de la policía local, más o en torno a dos millones y medio de personas. 200.000 personas son las que han participado en la cabalgata y en torno a unas 25.000 en la ofrenda de flores. Y por el fin de semana transitaron por la feria, vivieron la feria, de viernes, sábado y domingo, más de 900.000 personas. Otro ejemplo, por la plaza de toros, entre la feria taurina, las vaquillas y algún espectáculo nocturno que ha habido, han pasado más de 160.000 personas. Las actividades culturales y musicales programadas han tenido una magnífica acogida de público con más afluencia que el año pasado. Es cierto que había más programación. Por la pasada real, por el teatro, en ese formato, en ese espacio escénico, han pasado en torno a unas 1.100 personas. Por la carpa viva la feria, unas 22.000. Por la caseta de los jardinillos, unas 9.000. Por la verbena popular, unas 2.700. Por el Festival Internacional de Folclore, en torno a 6.000. Por el Festival Nacional de Bandas en el Auditorio Municipal, unos 3.200. Por el Festival Internacional de Títeres, más de 3.000. Y por el Teatro Circo y el Teatro de la Paz, unos 9.700. De la feria de artesanía, quiero resaltar que los expositores, quienes han expuesto en la feria de artesanía, en artesana, valoran la feria con un 8,07 sobre 10. Un notable. Y los visitantes, quienes han podido andar y pasear por la feria de artesanía, con un 9,2 sobre 10. Puntualización, aparte, ha tenido para el edil de feria el apartado relacionado con los toros y el papel de Albacete en este sentido. La feria taurina y las vaquillas, ya he dado el dato, hay a quien le pesa, a quien le pesa reconocer una evidencia, y más si la contextualizamos en el panorama taurino nacional, y podemos mirar al este, al oeste, al norte o al sur, la mayoría de las plazas de la geografía española han perdido festejos y han perdido abonados y aficionados, y aquí no solo nos consolidamos, sino que vamos a más. Y yo sé que el PSOE, en materia taurina, como en otras mismas, está sujeto a vaivenes de quien lidere o quien sea su secretario general, pero criticar la feria taurina cuando se aprobó por unanimidad un pliego de condiciones y cuando se aprobó por unanimidad el cartel de la feria taurina del 2014 no es más que ser un oportunista. Manuel Serrano ha asegurado además que nunca antes una feria estuvo tan promocionada por toda España de manera gratuita como esta de 2014, gracias a la publicidad en los millones de botellines de agua que han llevado nuestra imagen por todo el territorio nacional. Además ha criticado las palabras del líder de los socialistas castellano manchegos García Paje en cuanto a las críticas sobre la promoción insuficiente de la feria albaceteña. Y no hace falta que venga ningún pájaro de mal agüero de Toledo, el señor alcalde de Toledo, a decir que a esta feria le hace falta promoción. Lo que tiene que hacer es mirar de dentro de las murallas hacia Toledo, dedicarse a los ciudadanos de Toledo y a las fiestas de Toledo, porque aquí contamos con el mejor valor que tenemos en Albacete, que son los ciudadanos, con una feria de Albacete que es una feria ejemplar, que es una feria modelo, que es un modelo a exportar. Y no hace falta que venga a darnos ejemplo a nuestra casa, este pájaro de mal agüero, a decir que quiere crear un consorcio, que en definitiva son como los que han creado, y pruebas hay de ello, para el despilfarro y el autobombo político y personal. Serrano ha resaltado que el volumen de negocio estará cercano a los 70 millones de euros. Y ha detallado que un año más, los ingresos para el Ayuntamiento, 1.489.000 euros, superan al gasto de 1.238.000. En cuanto al retraso que se registró en la cabalgata de apertura, el Edil ha manifestado que apenas fue de entre 12 y 16 minutos con respecto a 2013, si bien ha explicado que se trabajará con los colectivos implicados para estudiar modos de solventar las situaciones que se dan en la apertura para intentar mejorarla en la medida de lo posible.